Jugar en el Olympique de Marsella exige un gran carácter y personalidad de los jugadores. No se puede jugar en el Olympique de Marsella sin tener personalidad, carácter y valentía. Por lo cual, este tipo de partidos se adecúa a la forma de ser de los jugadores. Tiene una efervescencia propia de los grandes clásicos y los jugadores asumen eso como un desafío.